Hola, ¿qué tal amigos de Clara Networks? ¿Cómo están? Reciban un abrazo y un saludo de su amigo y servidor, Óscar Arturo Cruz Hernández, quien los saludo de manera fraterna desde tierras aztecas, desde el hermano país de México. En esta ocasión vamos a conocer en este video número uno de este curso de Zoom, ¿qué es Zoom y cuáles son sus principales características? Este curso es posible gracias a nuestro patrocinador, el Instituto de Tecnología Automotriz Avanzada. Los puede encontrar a ellos en su sitio web en electronica-automotriz.net, en Facebook como ITAA2015, en YouTube como Ecus Uruguay. Esta empresa está ubicada en Montevideo, Uruguay. Muchas gracias a este instituto por el patrocinio. ¿Tienes actualmente una empresa o institución que se dedica a la capacitación a distancia? ¿Requieres realizar conversaciones a distancia con tus estudiantes o personal? ¿Realizas demostraciones que necesitas sean vistos por miles de usuarios en tiempo real? ¿Eres docente y por alguna razón no puedes estar presente físicamente en el aula? Déjame decirte que con Zoom vas a poderle dar solución a estos problemas y a muchos más todavía. Zoom es el líder en comunicaciones de video empresariales modernas con una plataforma en la nube fácil y confiable para conferencias de video y audio. También puedes llevar a cabo salas de chat y también seminarios web en dispositivos móviles, computadoras de escritorio y también en sistemas de sala. Zoom fue fundado en 2011 por el ingeniero Eric Yuan, principal de Cisco System y su unidad de negocios de colaboración Webets. Zoom tiene paridad de software y soporte en tres plataformas, computadoras con sistemas operativos Windows, con sistemas operativos Mac y con sistemas operativos Linux. Van a poder formar parte de una sala de video utilizando Zoom sin ningún problema. También puedes acceder a una conferencia de video con Zoom utilizando tu navegador. En tu navegador vamos a instalar una extensión que nos va a permitir a nosotros formar parte de una sala de video chat. Para los usuarios de dispositivos móviles existen aplicaciones tanto en App Store como en Google Play para que te los descargues, los instales y también desde tu teléfono inteligente formar parte de una sala de conferencia de video con Zoom. Por lo tanto, en un seminario virtual con Zoom puedes darle la bienvenida a los participantes de las cinco plataformas de tecnologías que te mencioné. Pero también, si esto no fuera suficiente, al nosotros crear una sala de conferencias de video con Zoom, nos aparece un teléfono al cual podemos marcar desde los teléfonos convencionales que tenemos en casa y estar escuchando todo lo que se esté conversando en dicha sala de Zoom. Algo muy interesante. Pasamos ahora a conocer las principales características de esta herramienta llamada Zoom. Con Zoom vas a poder tener conferencias de video y audio de alta definición en el que vas a poder tener hasta 100 panelistas de video en vivo quienes van a poder compartir su cámara web e interactuar entre ellos y también con la audiencia. Con Zoom vas a poder también ir escalando de paquete en paquete. Puedes iniciar con un paquete para 100 asistentes, subir a 500, 1000, 3000, 5000 o hasta 10,000 asistentes si es que así fuera necesario. Zoom también ofrece integración con Facebook Live y YouTube. Uso compartido de escritorio o de aplicaciones dando un solo clic. Incluso vas a poder compartir videos o clips de audio con mucha facilidad. Soporte de doble pantalla muestra los panelistas y también la presentación al mismo tiempo. Vas a poder colocar también tu marca personalizada colocando un logotipo en tus videoconferencias. Las opciones para registro van a ser muy flexibles. Vas a poder aprobar las inscripciones a tus videoconferencias de forma manual o de manera automática o si tú quieres también pueden entrar sin ningún tipo de registro. Vas a poder también contar con una sala de chat en la que vas a establecer conversaciones privadas o también grupales como tú lo desees. Vas a poder también establecer algunas encuestas. Las grabaciones van a almacenarse de manera local o también en la nube en formato MP4. Posteriormente puedes editarlos y subirlos a tu canal de YouTube. Vas a poder también obtener informes sobre los asistentes inscritos, los asistentes que estuvieron participando en dicha videoconferencia, los resultados de las encuestas, los resultados de las preguntas y respuestas que se dieron para tú llevar a cabo un seguimiento o retroalimentación. Zoom tiene integración con algunas aplicaciones como Marketo, Eloqua, Pardo y Salesforce. Existe una seguridad muy buena en Zoom ya que se utiliza un cifrado AES de 256 bits de extremo a extremo por lo cual se protege toda la información de inicio de sesión y los datos de la sesión del seminario web. Vamos a dejar hasta ahí este video en el cual aprendiste qué es Zoom y cuáles son sus principales características. Nos vemos en el siguiente video. Te espero. Espero también que te puedas suscribir a mi canal. Si tienes alguna duda, comentario, lo puedes hacer aquí en la parte de comentarios de este video. Hasta la próxima.